La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo no sé por qué serás Señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Amigos y amas tú, yo también te amo a mí Sí, Señor, me amas tú, yo también te amo a mí Amigos y amas tú, yo también te amo a mí